Bueno, gracias por estar acá. Gracias por estar acá de nuevo. Ahora lo tenemos en el primer panel de la tarde. Nuestro invitado es Martín Rubino, que es Head de Producto y Marketing en Mercado Libre Clasificados. Con Martín, bueno, vamos a conversar un poco. Nos va a contar cuáles son los planes de la empresa, qué es lo que están haciendo. Gracias por estar acá, Martín. Gracias a ustedes por la invitación. Martín, ¿cuál es hoy, a partir de las búsquedas, cuál están viendo que sea el producto más buscado en el portal de ustedes, en Mercado Libre? La verdad que va variando bastante con la coyuntura del mercado, con lo que pasa con la economía, obviamente. En los últimos meses, la estrella volvió a ser el producto de departamentos en alquileres, como el clásico de siempre. Habíamos visto, por ahí a partir del 2017, con todo el tema de la búsqueda de los créditos UBA, que las ventas habían ganado mucho terreno frente a los alquileres y después, desde todo lo que estuvo pasando el año pasado y lo que va de este, va, en realidad desde fines del año pasado y todo lo que va de este año con el tema cambiario, los alquileres volvieron a recuperar terreno. Bueno, nosotros habíamos llegado a tener, contando un poco la historia, nosotros a principios de 2017, alrededor del 55 o 60% de las búsquedas en Mercado Libre estaban orientadas a alquileres. Después, en octubre del año pasado, justo antes de que empezara la inestabilidad cambiaria, habíamos llegado a un pico de cerca de un 60% de interés por ventas. O sea que, por primera vez, los alquileres habían empezado a generar menos interés que las ventas, gracias a los créditos, en buena medida. Y después, con todo lo que vino pasando, el mes pasado estábamos en un nivel de solamente 35% de búsquedas de ventas contra 65% de búsquedas de alquileres. Con lo cual, se da un poquito la pauta de lo que pasa o de cómo el producto nuestro refleja el mercado. O sea, en realidad, hasta se busca en más alquileres que antes del auge de los créditos UBA, por lo que me decís. Sí, tanto en términos de cantidades absolutas como en porcentajes, se están buscando más departamentos en alquiler ahora que antes. Y si lo vemos también en formato de visitas por publicación o visitas por aviso, ahí todavía es mucho más notable la preponderancia de los alquileres de departamentos que reciben más de 200 visitas por cada anuncio versus las ventas que reciben cerca de un sexto de esa cantidad, más o menos. Además, el tema también es que hay menos departamentos publicados que departamentos en alquiler, que departamentos en venta, ¿no? Un poco por, creo yo en parte, por un lado porque tiene mucha más rotación, por otro lado también por la caída en la rentabilidad que tienen los departamentos en alquiler últimamente. ¿Y en lo que es departamentos en venta, ¿habieron algún movimiento en los precios últimamente? ¿O se siguen manteniendo los mismos valores que hace seis meses? Lo que nosotros vemos, por lo menos en los precios publicados, porque obviamente después es otra cosa ir a ver cuáles son los precios por los cuales se cierran las operaciones, que es un dato al cual nosotros no accedemos. Pero lo que se ve es que dejaron de crecer los precios hace tiempo ya, o sea, básicamente hacia fin del primer trimestre, principios del segundo semestre, llegaron como una especie de techo. Y de ahí lo que nosotros vemos, por lo menos, es que dejaron de crecer. No estamos viendo caídas en general, pero sí estamos viendo que dejaron de crecer. En el caso de los precios de ventas, los alquileres obviamente, sí, van acompañando más a la inflación. ¿Y las zonas? ¿Cuáles son las zonas donde verifican mayor cantidad de búsquedas? ¿O el tipo de producto? ¿Un ambiente? ¿Dos ambientes? ¿Eso cómo lo están viendo? Nosotros lo que vemos ahí también es un poco una vuelta a lo que era el mercado antes de los créditos. O sea, se ve mucho más interés ahora por lo que son departamentos pequeños. El mejor inversor sería. Sí, o sea, no sabemos si es cierta, pero la hipótesis sería esa. Nosotros habíamos visto en todo este tiempo que había crecido interés por las ventas, había crecido mucho interés por las casas también, por los departamentos más grandes, por los mercados fuera de los mercados tradicionales, o sea, por barrios donde la gente por ahí podía acceder a comprar. Y lo que vemos en los últimos meses, en los últimos trimestres, es un regreso al departamento monoambiente de dos ambientes. Y lo que estamos viendo, más allá de los barrios clásicos, como puede ser Belgrano, Palermo, o sea, el corredor norte de la ciudad, vemos también bastante interés por algunos barrios más céntricos o más al sur, como puede ser Santelmo o Montserrat. Probablemente también un poco por, creo, por dos cosas, por ahí por el cambio que se está dando en este sector de la ciudad, y por otro lado también porque son tickets más bajos. La gran mayoría de los que están acá en este evento publican propiedades en los portales. ¿Qué recomendaciones les daría para que el aviso sea realmente efectivo, para que genere contactos? Buena pregunta. A ver, creo que hay cuatro o cinco palancas que podemos mover para que un aviso se destaque por sobre los demás avisos. Obviamente al margen del precio, claramente un precio competitivo por ahí es lo que más va a determinar el éxito o la velocidad con la que va a circular una propiedad. Pero fuera de eso, el primer punto son las fotos. Creo que una imagen vale más que mil palabras, una frase trillada, pero es totalmente cierto en real estate. Y además, si vos te ponés a pensar, una persona busca una propiedad, sea en Mercado Libre o en otra plataforma, la persona se encuentra con una página con un montón de resultados, donde hay títulos que son todos más o menos parecidos, los precios que supongamos que son todos más o menos competitivos, y lo que más destaca es la foto. Con lo cual, la chance que uno tiene de que un usuario haga clic en el anuncio de uno o en el de un competidor, esa primera foto de portada es lo más importante. Con lo cual, dentro de fotos, primer punto, elegir una buena foto como foto principal, que es la que se va a ver en el resultado de búsqueda. Idealmente debería ser una foto que en el caso de una casa sea la fachada, en el caso de un departamento tal vez una foto de un living, de un comedor, de ambiente principal. Las fotos, tanto la principal como las demás, tienen que tener una buena resolución, o sea, no tienes una foto pixelada, nosotros recomendamos un mínimo de 1200 por 900 píxeles, tiene que tener buena iluminación, o sea, parece mentira la cantidad de fotos que se ven como muy oscuras, o borrosas, o con el sol en contra. Entonces, claramente tienes una foto nítida que permite apreciar los detalles de la propiedad. Otra recomendación en ese caso es publicar tantas fotos como la plataforma permita. Nosotros en Mercado Libre puntualmente tenemos una pequeña limitación ahí con 15 fotos, estamos trabajando para poder destrabar, pero cuantas más fotos se puedan poner, nosotros sabemos que los usuarios miran un montón de fotos en las galerías, con lo cual hay que aprovechar esa capacidad. Los videos pueden ser interesantes también, está el tema también de las vistas de 360, etc. Yo personalmente creo que hay que poner mucho más foco en las fotos. Nosotros pensemos que un usuario típico, 70% del tráfico en Mercado Libre en Argentina, en Real Estate y seguramente en nuestra competencia también, pasa por celulares. Entonces, si uno piensa en un celular, la chance de que una persona en un celular tenga la capacidad de procesamiento y el plan de datos para poder estar viendo muchos videos o vistas de 360, es bastante difícil. En cambio, las fotos se pasan mucho más rápido. Con lo cual, de nuevo, fotos, 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 otros dos temas con fotos. No usar collage, veo muchos anuncios que tienen muchas fotos en una y eso hace que se vea demasiado chiquito. No poner textos. Y por último, que parece bastante básico, que la casa o la propiedad esté ordenada, no limpia. O sea, me sorprende mucho ver en Mercado Libre fotos de un dormitorio con una cama deshecha o con ropa tirada en el piso. En serio, fotos de un baño con una cortina sucia. Hasta ahí sería un poco el tema de las fotos, que para mí es lo más importante. Después, el título que se le pone a la publicación y la descripción. Nosotros ahí aconsejamos no ser demasiado creativos, o sea, tratar de pensar en cómo el usuario busca, porque esos textos, tanto del título como la descripción, marcan en buena medida los resultados que vuelven cuando alguien está buscando en Mercado Libre o en otro sitio. Con lo cual, ahí recomendamos ser bien concretos, tener una buena descripción de todos los ambientes, del entorno también, sobre todo para la gente por ahí que está buscando, que no está familiarizada con la zona, colegios, centros comerciales, transporte público, etc. Y después, creo que hay un par temas más. Uno es la velocidad de respuesta, por lo menos en el caso de Mercado Libre, nosotros premiamos a los vendedores que responden más rápido, con mejor exposición. Básicamente, la velocidad de respuesta de una pregunta dentro de Mercado Libre es uno de los ítems que está considerado en el algoritmo de ordenamiento de los resultados, con lo cual, responder dentro de la plataforma y responder rápido, suma, y en realidad lo que está atrás de esto es que nosotros creemos que es muy importante para el usuario. Para si uno está buscando, yo compré el departamento hace dos años, y la verdad es que me frustraba muchísimo cuando alguien tardaba semanas a responder, con lo cual, premiamos ese comportamiento porque creemos que es lo mejor para la persona que está buscando del otro lado. Creo que sería eso, fundamentalmente. Más allá, obviamente, de tener la propiedad con la ubicación correcta, el precio correcto, y ser transparentes con toda la información que uno vuelca ahí. ¿Y hay avisos que nunca responden? ¿Ustedes tienen alguna forma de filtrarlos, sacarlos? Bueno, la forma que nosotros encontramos es esta, justamente poniendo más arriba a los que responden rápido, eso claramente pone más abajo a los que responden más lento. La respuesta es automática, sí, nosotros generalmente lo que recomendamos ahí es tratar de hacer un seguimiento de eso con una respuesta personalizada, porque tampoco es una buena experiencia para el usuario recibir la respuesta automática, que es obvio que es automática para uno como comprador, con lo cual, claramente nosotros sabemos que gran parte de las propiedades vienen de CRM, con lo cual eso es un comportamiento que está aceptado, pero lo que sí recomendamos allá como práctica comercial y como cuidar al usuario es responder en forma personal lo más rápido posible. Igualmente, si sea una respuesta del CRM, ¿ustedes lo suponen como respuesta? Nosotros las registramos, las respuestas, sí. De hecho, nosotros las vemos y nosotros hoy en día no estamos como discriminando entre las respuestas automáticas o repetitivas y las otras, así que hoy en día estaría bien eso. ¿Te acordás de algún aviso específico que haya tenido mucha repercusión por algo, que haya sido muy visto? Últimamente lo que estuvimos viendo son algunos emprendimientos inmobiliarios puntuales que reciben mucho interés. ¿Sarrollos nuevos? Sí, propiedades nuevas y puntualmente hay dos nichos que estamos viendo que están recibiendo mucho interés en términos de visitas en los últimos meses. Hay algunos que son de emprendimientos de casas en zona norte, o sea, lugares a cierta distancia de capital, o sea, emprendimientos de casas de duplex. Y después hay otros que son, como te decía antes, un poco monoambientes en zonas céntricas de capital, que por ahí son dos segmentos que no son tan típicos y que por lo que estamos viendo están recibiendo mucho interés. Probablemente, de nuevo, con el tema del ticket, de la financiación, fuera de los créditos, etc. ¿Estas casas que me hiciste tipo duplex en zona norte, que son de un precio abajo de 120, 130 mil dólares? Sí, son emprendimientos que probablemente tienen un rango de precios adentro, pero sí, son propiedades que probablemente empiezan por valores por metro cuadrado relativamente económicos y por tickets también bastante bajos. Y la verdad que no tengo el dato en la cabeza, pero me gustaría que tiene algún tipo de financiación también, siendo emprendimientos. ¿Y el retasado también no el retasado en los títulos o en los textos, los avisos? Nosotros no tenemos eso, la verdad que sería algo interesante para incorporar porque en Mercado Libre tenemos toda una tradición de precios tachados con descuentos y todo, lo estamos empezando a hacer en algunos casos en fechas especiales, como pudo haber sido en Cyber Monday y en Chile, por ejemplo, tuvimos una experiencia de hacer eso, pero más como una cosa promocional y no como un retasado, pero claramente es algo que podría ser una mejora interesante. ¿Planes, Martín, para los próximos meses en Mercado Libre? ¿Ustedes que siempre salen con cosas nuevas? En Argentina, en inmuebles, lo último que hicimos hace un par de semanas nomás fue renovar las páginas de publicación de las propiedades, o sea, si uno ahora visita una propiedad de Mercado Libre, una propiedad usada, o sea, por ahora no emprendimientos, se va a encontrar con una página de la publicación totalmente rediseñada, que ahí lo que buscamos es un poco actualizar la experiencia del usuario. Nosotros habíamos actualizado esto por últimas veces alrededor de dos años, con un mundo un poco distinto, parece poco tiempo, pero nuestro negocio de dos años es una eternidad. Entonces, hoy en día, con un mundo mucho más mobile, probablemente, y habiendo aprendido mucho en este tiempo, hicimos una experiencia mucho más parecida a la que tiene en otras categorías de Mercado Libre, con un formato de foto que tiene mucho más sentido para las fotos que se suelen subir a las publicaciones, y tratando de dar más presencia también y más relevancia a los datos claves de una propiedad, como puede ser cantidad de ambientes, metros cuadrados, etcétera, tipo operación, tipo propiedad, y también a los botones de contacto, también intentando que la gente se contacte más fácil. La idea también es poder llevar una experiencia similar, más renovada a lo que son emprendimientos en los próximos meses. Después estamos trabajando en varias cosas alrededor de esto, de cómo se contactan compradores y vendedores. Creo que las mejoras de más corto plazo van a venir por ahí. ¿Cómo estás viendo el mercado de los portales de búsqueda en los próximos años? ¿Cómo crees que van a seguir, sobre todo en el mercado de Argentina? Yo creo, lo que se ve a nivel global por ahí, ya desde el año pasado, como uno ve en conferencias afuera, es el tema de la llegada de los elementos transaccionales a los sitios clasificados, tanto en vehículos como en inmuebles, lo que se ve es un pequeño acercamiento gradual, a empezar a incorporar elementos transaccionales online a los sitios. Con lo cual yo creo que vamos a empezar a dar botones de reserva, botones de algún tipo de compromiso, de intercambio de pagos a través de los portales. Es algo que nosotros empezamos a hacer en algunas experiencias puntuales, más para aprender de cómo funciona. Tuvimos una experiencia en Uruguay a mediados de año. Hubo una canal argentina con Edico, que fue bastante promocionada hace un par de meses, y después la que mencionaba recién en Chile para Cyber Monday, más como pequeñas pruebas de concepto, que lo que vemos es que despiertan interés a los usuarios, se generan transacciones a partir de eso. Y obviamente a medida que la evolución de los pagos online se vaya dando, vamos a poder ver más de eso. Porque hoy en día, obviamente, los límites son la capacidad de procesamiento de pagos y los límites de las tarjetas de crédito. Entonces creo que hay toda una avenida de cambios que vienen por ese lado. Y después creo que va a seguir habiendo avances también con el uso de inteligencia artificial para lo que es los sitios de real estate. Hoy en día ya se ven usos de esto, obviamente, la forma en que uno ordena las propiedades, tiene una inteligencia atrás. La forma en que... Bueno, otra posibilidad es poder empezar a ordenar las fotos y clasificar fotos en función de lo que ya los algoritmos se hacen aprender sobre esas fotos. Es algo que nosotros ya estamos haciendo en el caso de vehículos, donde sabemos qué ángulo funciona mejor en un anuncio, justamente. O sea, qué ángulo del auto funciona mejor en la foto de portada para generar más clics en esa foto o en esa publicación. Entonces, de todas las fotos que tiene un auto, detectamos cuál tiene ese ángulo y mandamos esa foto al primer lugar. Probablemente en real estate se pueda hacer algo similar. O sea, si estamos recomendando, por ejemplo, poner la foto de la fachada, reconocer de todas las fotos que hay cuáles de la fachada, ir optimizando eso. Y así hay varios casos de uso adicionales. Por ahí, yendo un poquito más al futuro, uno podría pensar en algún bot que sirva para precalificar los leads que surgen atrás de los sitios. Hay sitios afuera que están haciendo ellos el trabajo por ahí de tener un call center que opere y llama a los leads antes de pasar a los leads a las inmobiliarias o a los agentes. En el caso de Estados Unidos, claramente eso no es un modelo que nosotros veamos como muy escalable, pero si uno pudiera hacer eso con chatbot, por ejemplo, tendría mucho sentido y le ahorraría muchísimo tiempo a las inmobiliarias recibiendo los leads por ahí clasificados o solamente recibiendo los leads que tienen cierto nivel de temperatura, por decirlo de alguna manera. Y después creo que la tercera vía es todo lo que es la mejora de la experiencia de búsqueda en el sentido de tratar de meter a la persona en la propiedad. No mejorar de nuevo. Ya hay cosas que obviamente ya están hasta viejas, como de nuevo fotos, videos, vistas de 360 grados, que es algo que habíamos hecho en la experiencia que tuvimos en Uruguay con Distrito M, que es lo que mencionaba recién donde se podían reservar departamentos. Creo que también puede haber bastantes avances por ese lado. Pero creo que va a ser algo bastante incremental. No vemos por ahora, por lo menos en el mercado local, yo por lo menos no me imagino nada que venga a sacarnos el piso de abajo de los pies en los próximos años. ¿Quieren seguir siendo líderes? A ver, creo que es una industria que está evolucionando, tanto los portales como quienes están aquí hoy, las inmobiliarias y los constructores y todo. Y creo que por la naturaleza del mercado son cambios que se van a seguir dando en forma gradual. Obviamente con cierta presión, con la presión de los cambios tecnológicos y con la presión de los cambios generacionales también. Que hoy en día nosotros ya vemos que la mayor parte de los usuarios, por lo menos en el mercado libre, más de la mitad de los usuarios que buscan propiedades tienen hoy en día bajo de 35 años. Con lo cual por ahí todo el tema de los milenials, que está también súper trillado y del cual se habla un montón, se lo ve como algo del futuro, pero en realidad es algo que ya está viejo, de hecho. Y eso marca un montón de cosas. El tema de la velocidad de respuesta a las preguntas. Nosotros estamos acostumbrados a la inmediatez y uno quiere que te respondan enseguida porque te acostumbraste a eso. Y así con un montón de cosas. Y probablemente eso también vaya cambiando la demanda del tipo de propiedades que se demanda, el tipo de operaciones, por un montón de cambios en el modo de vida. Pero bueno, creo que el desafío ahí está en que la industria vaya acompañando esas transformaciones. Bueno, Martín, gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerlos en Realtec. Muchas gracias. 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 Gracias.